Aquí presentamos los 5 mejores cervezas del mundo. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Estrella Levante Cerveza, caja de 24 latas X 330 ml. Para algunos, la cerveza más eficaz de España, esta lightrida al 4,8% tiene buena malta, junto con un fuerte aroma a lúpulo fresco. Provoca un sabor ligero y también muy fresco, sobre todo si se bebe entre 4 y también 6. La cerveza estrella de Levante se genera en nuestra planta de fabricación de Espinardo Murcia desde 1963. Nuestra planta de fabricación cuenta con su propia maltería, lo que asegura la calidad de todo el proceso de elaboración al poder fabricar nuestra propia malta. Número 4. Xinqiao Cerveza, paquete de 24 x 330 ml. Ofrecida en paquetes de 24 botellas de terceros, esta cerveza china lidera el camino cuando se trata de sabor y también de cuerpo. De hecho, es la cerveza líder en el mercado chino. Tiene un grado alcohólico del 4,7%. Cerveza Xinqiao. Artículo de cerveza Xinqiao, la cerveza más popular en China. Sirva la cerveza Xinqiao fría y aprecie el nivel de suavidad y la máxima calidad de la mejor cerveza china. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Skoll Cerveza, 6 ustedes. Es una cerveza lajer de gran calidad, con una preferencia a algo amarga y con mucho cuerpo. Es el tercero más ofrecido en el mundo, con un gran mercado en Brasil. La discusión trae 6 envases de 250 ml y además es ideal intoxicado a unos 4 C. Una cerveza con sabor global, fruto de una dilatada práctica en desarrollo. El nombre de la marca proviene de la palabra sueca Skoll, que significa comillas para tu bienestar. Número 2. Woodweiser, VAT 33cl x 12. Es una cerveza de color oro pálido, con una resistencia alcohólica del 5%. Esta discusión presenta 12 envases de 33 cl, así como un sabor bastante ligero debido al uso de arroz junto con malta y también con cebada. Es líder en Estados Unidos. Tiene la singularidad de estar creado con una proporción de arroz junto con cebada, malta. Su preferencia más ligera se debe al uso de arroz. La cerveza, entendida por los estadounidenses como el rey de la cerveza, es la cerveza más vendida en Estados Unidos. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Eineken Premium La Herbe Air 33cl 24pz. Un estándar de las excelentes cervezas del mundo. Es una caja llena de 24 cervezas de un tercio, de tonalidad rubio claro, elaborada en Holanda así como con un grado alcohólico de 5 C. La cerveza se produce a baja fermentación además de tener un malteado frágil y saltarín. Producto cerveza Eineken Premium de alta calidad cantidad 24 botellas de 33cl volumen 5.4 Características cerveza tipo Lager creada a baja fermentación con un color dorado claro. Preferencia de aroma equilibrado, ligeramente malteado y lupulado. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.